¡Ay, voy a dormir con alguien por primera vez! ¡Epa! Chaval, tranquilízate, no va a ser tan fácil. ¡Dios! ¿Cuánto salseo? Para que duermas, en mi habitación, conmigo te voy a poner tres retos los cuales tienes que superar. ¡Vale, vale, pero cuál es el primer reto! El primer reto es ganar una carrera de motos o quedar entre los cinco primeros. ¡Unai! ¡Vamos, vamos, vamos a la carrera! Pero no sabíamos lo difícil que esto iba a ser. Un circuito de motocross gigante en el cual Unai va a participar contra 30 pilotos profesionales por la victoria. Conseguirá ganar y pasar la noche con Ari. Como yo estoy poniendo retos a Unai, os voy a poner uno a vosotros. Y es que os quedéis hasta el final del vídeo para ver cada locura que pasa en este pedazo de vlog. Y ya hemos llegado justamente al circuito. Fijaros en esta locura. ¿Cómo lo ves, Unai, para ganar? O sea, lo veo bastante difícil porque mirar todos los pilotos que hay, o sea, pero bueno, se va a intentar. Pero bueno, Unai, nosotros confiamos en ti para que ganes, ¿vale? Unai, sí, 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 tenemos que volver con la victoria, con un trofeo a la maldita Máxima, ¿vale? ¿Lo entiendes? Vale, vale, va. ¡Adi! ¿Qué estás haciendo? Abril, Dios mío, que me ha perdido otra vez la página, tío. Oye, pero qué libro más guay, ¿no? ¿Cómo va a ser esto aburrido? Harta la lava máxima, el libro más divertido de todo el mundo. O sea, yo me lo he visto ya una vez, la verdad, una pasada. Me encanta comprarlo porque está en Amazon y en todas las librerías disponibles. A mí me ha encantado. Así que bueno, oye, oye, ¿qué quieres? Mira, que te venía a decir una cosa muy importante. Bueno, muy importante. Vale, qué cosa tan importante. La cosa es que estas carreras es totalmente diferente porque van en parejas, sí. En parejas, pero con la misma moto. Es decir, que cada cinco vueltas cambian de conductor. Es una locura. Que cada vez hasta el final porque es que lo vais a flipar. Va a ser una pasada. Bueno, es que te iba a pedir un favor, que es que si me puedo ir a esta noche aquí a dormir. Bueno, lo tenemos complicadillo, eh. Es que, a ver, Abril, te explico. Le he puesto tres retos a Unai para que duerma conmigo. Entonces, está complicado el asunto porque si tú eres me quieres dormir, tendrías que dormir ahí. Eh, no, yo no quiero dormir ahí, yo quiero dormir contigo. Ya comienza la carrera y el caso es que este es súper diferente, como ya os lo he dicho. El caso es que los pilotos dejan la moto pegada a la valla. Tienen que ir ahí al fondo corriendo a por la moto. Todos pegamos en malditas leches, montarse la moto y justamente todos hacia la primera curva donde va a haber caídas y un montonazo de leches. Confiemos en que Unai coja el primero a la moto y se vaya súper rápido. Chavales, voy a intentar correr lo más rápido posible para salir el primero, a ver si se puede. Darle 30.000 likes y suscribiros al canal por mí si confiáis en mí que voy a quedar primero. Ahí está Unai poniéndose la valla, está preparado para correr. Bueno, Abril, puede ser caso que si Unai no nos completa, pues sí que vendrás tú a dormir, ¿vale? Pero de momento no lo sé. Eh, uy, bueno, yo te dejo ahí con tus pensamientos de Unai y Unai y Unai. Qué rara es Abril a veces. Bueno, vamos a esperar a Unai. Voy a seguir leyendo que ya me ha perdido la página. Tengo que volver a empezar. ¡Vamos, Solor! ¡Vamos, Solor! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bien, Unai, la primera curva! ¡Bien, bien, 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 bien! Pues también ha venido justamente Guilherme para la carrera. ¡Vamos, Unai! ¡Unai, vamos! ¡Unai! ¡Unai, ¡Unai! 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 ¡Me limpo saltando, chavales! Chavales, que locura Dale a Unai Unai Acabo de adelantarlo Vale chavales, ahí acabo de llegar el último, vamos a ver como ha quedado Unai Corre Vamos, vamos, vamos Para ahí está Unai, ya está parado con la moto, chicos, está con todo el equipo Buah, está un poquillo rayado, eh Unai, vente conmigo Chaval, vente, vente que tenemos que hacer unas cuantas preguntas Vamos, vamos, equipo, vamos ¿Y en qué posición le dije que ha quedado? Yo creo que entre los cinco primeros Pues yo creo que el séptimo Y ha acertado harta porque queda un cuarto Cuarto, cuarto, cuarto Bien, bien, chicos De treinta a cuarto Muy bien, chaval, ahora mismo vamos a irnos para casa Porque la verdad es que te esperan muchas, muchas, muchas viadas, estoy al 100% seguro, eh Bueno, vamos a casa y que sigan las viadas ¿Qué ha pasado en la carrera? ¿Cómo has quedado? ¿Te has caído? ¿No te has caído? ¿Explicame? Bueno, es que es un tema un poco complicado A ver, ganar, 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 no he ganado He quedado cuarto Pero tú me dijiste que entre los cinco primeros ¿He quedado cuarto? Sí Y además, mira, te voy a regalar esta pedazo de medalla Bueno, como a las chicas les gusta tanto de chocolate Pues una vez a pensar y a dicho Wow, no he quedado el primero Pero como tú eres la número uno Pues te vamos a regalar una medalla de chocolate La primera clasificada para la más guapa del mundo La más hermosa Mi mundo es... ¡Vamos! Pero se la ha puesto al revés una, es que me cagó la leche ¡Bravo! Como ya es bastante tarde El segundo reto va a ser ponernos los pijamas Y si considero una y que tu pijama es muy feo ¡Adiós! Pues venga chicos, id a cambiaros Venga, 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 rápido Tenéis dos minutos cada uno Vale, Maximusquad De momento estamos completando bastante, bastante, bastante bien los retos A ver, casi Unai pierde la carrera Pero no pasa nada Vale chicos, ya estoy aquí en el baño Me voy a cambiar ahora el pijama La verdad es que Unai me da muchísimo miedo Porque ya sabéis que él es un poquito infantil a veces Es como que Unai tiene malos gustos ¿Qué es César? Pero bueno, yo tengo algo de fe de expectativas Y sí, vamos a confiar Vale, este es el baño de los chaganes A ver si hay alguna cosa que nadie Voy a espiar lo que está diciendo Unai Estoy un poco nervioso porque, mirad Mi pijama es un poco básico En el pantalón no pone nada y aquí Ni lo entiendo Vale, 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 vale Lo único que os voy a decir, Maximusquad Lo único que os voy a decir, Maximusquad Como ganar y me dijo los cinco primeros y casi no lo consigo y me queda todavía un reto que no sé cuál va a ser Así que no sé si lo voy a conseguir porque no la quiero cagar, la verdad Eh, bueno, me voy a cambiar ¡Pum! Me he flipado, bueno, no me he flipado porque el pijama, ya veis Es muy cutre, pero bueno, a ver si puede gustarle, ni que sea un poquito Ya estamos aquí, madre mía, qué buenos pijamas, eh, chicos A ver, espero, no lo sé, pero lo espero A ver, el mío es un poco cutre, pero a lo mejor te gusta Pues, chicos, tres, dos, uno, podéis abrir los ojos ¡Eh! ¡Qué guapo! A ver, eh... ¿Cómo te lo digo, Unai? A ver, no está mal Es un poco cutre, porque sí Bueno, chavales, lo cutre siempre, siempre, siempre es lo mejor Porque al final hacer algo currado, pues, no mola tanto, ¿sabéis? A ver, Unai Aquí tú piensa que a esto si le das la vuelta es una A de A Eh... De Wally le pongo la manga, ahora sí suena No cuela, creo que no cuela, pero... A ver, bueno Eh, prefiero esto antes que una putrefacción como el Rayo McQueen A ver, que el Rayo McQueen es el mejor, eh Uff, se está poniendo chuca la cosa, chavales Se está poniendo chuca la cosa, ponedos en los comentarios ¿Creéis que Aria va a aceptar o no? Chicas, a ver, ¿qué queréis? ¡Nota! Tú, eh... No tienes muy buen gusto Pero nos caes muy bien ¿Y lo importante es la intención? Y el corazón Sí, y además si os ponéis juntitos, mirad, combináis totalmente ¡Eso es muy bueno! Sí, sí, sí En fin, eh... Que... Sí, apruebo, pero con un 5 raspado ¡Wooow! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamooos! No celebre mucho, no celebre mucho Porque el segundo reto es superado Pero el tercero, madre mía, una es la que vas a tener que liar ¡Dime, va, va, dime el reto! ¿Ves que seguro que lo consigo? Que sea el mejor ¡Dime, dime, dime! A ver, este reto es para la gente atrevida Una y ven, ven, ven El siguiente reto Tienes que estamparle un plato de nata A hacerle en la cara ¡Wooow! A ver, por un lado me burte y por el otro no ¡Meterle una taza a Franela! ¡Eso es una locura! Con lo que odia la espuma en la nata de verdad a Franela No hay más cosas que le molesten Que le manchen el pelo ¡Dios mío! ¡Qué reto más complicado! Aquí lo importante es llevar a esta Franela Porque como te voy a con las intenciones ¡Chaval! ¡Más cacao! Pero eso ya me ocupo yo Bueno, nenas, un besito que... No me había pegado una taza a Franela Y yo también voy, chicas Que una y más que atrevido es un chulo Y después se va a robar Un poco... Un poco tontito, pero lo queremos mucho Una y el guay A ver si consigue el reto Eso es lo más importante en este reto Y para esta visión tengo la indicado Y es que si abres este cajón ¡Tenemos la espuma a la pintada! ¡Me gusta! ¡Echa, echa, echa! ¡Por aquí, por ahí! ¡Qué locura, chavales! Vale, yo creo que con esta cantidad Es más que suficiente Para dejarle toda la cara a Franela ¡Hecha polvo! ¡Madre mía, pobre Franela! Vale, chicos, ahí está Franela Le voy a meter esto en el asiento a la cara Distráelo y yo voy por atrás Vale, ahora hay todo por la derecha Y yo por la izquierda Vale, vale ¡Hombre, Franela! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, bueno Te diría que estaba leyendo Pero solo estaba mirando los dibujos Porque yo no leo Entonces... Bueno, aquí estamos, bro Y bueno, le damos... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Pero venían los locos! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! ¡Pobre Franela, chicos! ¡Ah, que no es nada! ¡Me la estaba tragando! ¡Y esa fe de espuma de aceite! ¡Hala, hala, hala! Bueno, Franela, lo siento, eh Es que es por un bien mejor, eh ¡Mira, me sale el puma de la nariz, mira! ¡Hala! ¡Dios, miradle los ojos! ¡Hala, están más rojos que rojini! Dejarme cinco minutos Que voy a cambiarme Y después lo grabo yo Vale, Franela, vale ¡Wow, Unai, te has pasado, eh! Ya ves, esta así es vio por el pelo Y mira, no me queda nada ¡Qué bien, Unai! ¿Vamos para arriba? Sí, sí, va, va, va Vamos, vamos, vamos ¡Wow, la chavales! ¡Wow, la menuda espumada! ¡Le acabé de meter! ¿Y lo has hecho? Sí, le he metido ahí ¡Uy, me he metido la cara! Vale, ha atrevido, eh O sea, sin gustos Pero sí que es atrevido Así que bueno, eso no compensa Bueno, compensa, compensa Ha cumplido los tres retos Así que una de suficientemente Chicos, creo que no Porque Ari no es ningún tipo de persona fácil Y ha querido agregar un reto a esta sección de pruebas No, eso no vale, no es trampa Unai, lo siento Pero vas a tener que hacer otro reto ¡No! Espero que este reto sea el último reto y el definitivo Efectivamente, este es el último reto Si lo consigues, te quedas conmigo Bueno, venga, ¿cuál es el reto? ¡Di, di, di! Vas a esconderte de una persona Y si duras dos minutos en el escondite Sin que te pille Vas a completar el reto ¿Y quién es esa persona? ¡Que llave! Pues claro que no vas a ganar Y no vas a dormir con Ari, chavalete No, 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 tranquilo No, 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 tranquilo No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entiendo que Quillebe va a intentar encontrarlo 100% antes de los dos minutos Porque no quieres que esté aquí, ¿no? Es que no lo voy a intentar Es que lo voy a hacer Pues, ¿sabéis qué? Para añadir dificultad y para que un AI tenga muchísima, pero que muchísima, muchísima más ventaja Yo voy a ir contigo, pero distrayéndote ¡Eso no vale! ¡Claro que sí que vale! Pues quiero tres minutos Dos minutos y punto, pelota Aquí la que manda es Ari ¿Qué dices? Por mí perfecto Lo veo ahora Así que sí Muy equilibrado Porque una AI Una cosa tan inofensiva como él No podría haberlo ¡Pues corre! ¡Dos minutos tienes! ¡Corre, corre, corre! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Para, para! ¡Ya va! ¡Toma de esto! ¡Toma de esto! ¡Toma de esto! ¡Toma de esto! ¡Cuál de empieza! ¡Me he olvidado mi hudo para esconderme! ¡Corre, corre, corre! ¿De dónde me voy a esconder? Aquí no, aquí no Aquí detrás de esto Dentro ¡No! Esto me va a pegar en un momento ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, a ver ¡Uy! Por aquí, fuera Es que es muy difícil Por dentro ¡Vamos al salón! ¡Vamos al salón! ¡Corre, corre! ¡No me queda de tiempo! ¡No me queda de tiempo! ¡Detrás de una máquina! ¡Invento que ver! La cosa más escondida es esta Porque además tengo ahí la paleta Así que Esta, 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 esta Aquí yo creo que con la pared No me va a pillar ¡Así que, Guillén! ¡Es que el pollo ha pasado! ¡Venga, pues! ¡Aparta! ¡Venga, pollo ha pasado! ¡Ay, poli, gorme! Bueno, pues yo, chicas Me voy a... Oye, ¿pero dónde te vas? ¡No, luego! Pero, Agarta ¿Otra vez? ¡Nos dejan solos! Pues, Guillén, a partir de que abras esta puerta Voy a activar el contador de dos minutos Así que tú decides Vale, ¿pero estás preparado para perder? Estoy preparado para ganar Así que 3, 2, 1 Si viene por ahí Me vento por ahí Si viene por ahí Por acá Bueno, Guillén ¡Ya está, ya está! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, guilleme! ¡Vale, guilleme! ¿Dónde está la una, tío? Dios, que muy grande la casa, tío Ya, bueno Está por la pista, una pista, guay 10 segundos Yo no tengo ni idea de dónde está una, guilleme Pero, ¿poro por dentro? Pues, no tengo ni idea ¡Corre, corre, guilleme! 20 segundos, guilleme, ya tienes ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Tienes un montonazo de sitios Sí, pero vamos a ver si hay una cosa Hace muchísimo frío, así que debe estar dentro ¡Oh, fuera! ¡30 segundos, guilleme! ¡Hola, guilleme! ¡Hola, guilleme! ¡Max! ¿Dónde está? ¡Hola, Max! ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está Unai? Vale, puede estar por toda la casa ¡40 segundos, guilleme! ¡Chimenea! No, no, ahí no Entra por ahí ¡No! Vale, yo te digo ¡Estará por la gaming! ¡Estará por la gaming! ¡50 segundos! ¿Seguro? ¡Sí! Puede ser que sí o puede ser que no ¡No, puede ser que no! ¡No, puede ser que no! ¡No, puede ser que no! ¡Ey! ¡Tú, pero! ¡Yo no me puedes ayudar! ¡¿Dónde está la gaming?! ¡Un minuto que lleve! ¡Aaah! No, aquí tampoco está ¿Cuánto queda? ¡Tienes aún 50 segundos! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Está aquí dentro! ¡He visto un flash! ¡He visto un maldito flash! ¡Tú! ¿Dónde está el niño? Vale ¡Eh! ¿Para ir a poco? ¡Eh, Bart, ¿dónde estás? ¡Faltó! ¡Eh, está aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Sí! 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 ¡¡Sí! ¡2 minutos 34! ¡Vamoooon! ¡Sí! ¡No lo valen! ¡Toma! ¡No lo valen! ¡Vamos! ¡Qué locura, chavales! ¡Por treinta y cuatro milésimas de segundo! ¡Me cago en la leche! ¡Tanto dejas porque nadie me habla! ¡Treinta y cuatro ovejitos! ¡Una había ganado! ¡Has terminado los cuatro ratos, por lo cual, bueno, ya es muy tarde! ¡Así que, Natalia, tú te vienes conmigo! ¡Y, chicos, buenas noches! ¡Adiós! Bueno, ¿hoy? ¡No, Natalia! ¡Vamos! A ver, Natalia, yo lo siento mucho, pero como no has completado los retos al 100%, o sea, tienes un 98% de 100% ¡Vale, no sé si está la tienda! ¡Ay, quita! Yo escucho, digo, a ver, a ver, a ver Pues, en vez de dormir tan normal conmigo, te voy a poner una condición ¿Qué condición? ¿Qué? No lo sé ¡Joder, Natalia, tío! Y es que, ¿ves esta cama de perro tan bonita que hay por aquí? Eh, no me fastidies que tengo que dormir ahí Aria está donde la cama del perro, ¿qué va a hacer con la cama del perro? A lo mejor duerme ahí o no ahí ¿Cuál sería lo peor de la historia? No, eh, de momento lo has hecho bastante bien como para dormir aquí No, lo que pasa es que como es tan bonita, pues, tú vas a dormir conmigo, pero en tu lado con la cama de perro Vale, no, ¿se está llevando la cama de perro a su cama? ¡Guau! A ver, apretá Y si sales de ahí, te vas para afuera Así que vas a tener que estar en la cama, pero con la cama del perro Y yo al otro lado ¿Qué te parece? Al menos estar al lado de hoy, yo no como el pringado, o sea Unai se tiene que tumbar en la cama de Ari, pero encima de la cama del perro Madre mía, chavales, madre mía, chavales, madre mía Yo también lo haría O sea que Unai va a dormir en la cama del perro, pero en la misma cama que Ari Se le ha ido la olla ¡Qué locura, chicos! ¡Qué agradable la cama de perro! No te me acerques, por favor Eh, qué asco Ha dormido Maxi Rayo Da igual No, qué asco Son como mis hermanos, Maxi Rayo Bueno, Unai, pues, nada Buenas noches, ¿vale? Buenas noches Si yo no me pongo un topo Buenas noches Bueno, al menos estaría loco Suscribiros al canal, dadle un pedazo de like Y mañana vacilaré a Sergi que he dormido con Ari De las noches